Salí yo de Colombia, rumbo a la Argentina, y llegué hasta Quito, también a Guayaquil. Luego seguí por un mes, y llegué hasta Lima, y la tierra del Inca, también la conocí. Luego seguí a Bolivia, a La Paz y a Cunyabamba, a Oriro, a Potosí, a Nira y a Santa Cruz. Y continué mi viaje, rumbo a la Argentina, y la tierra del Tango, también la conocí. Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay. Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil, vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay. Recorrí la Argentina, de Córdoba, Rosario, de Checo y Corrientes, y también San Mate. En Nueva Manel Cata, hace una temporada, también en Bariloche, en la cumbia yo bailé. Al Barillo, La Paz, Tucumán y Mendoza, y bailar en Malambo, en la Zamba y Chamamé. Andemos a Buenos Aires, también bailan la cumbia, lo mismo que en Colombia, el Tango de Gardén. Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay. Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil, vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay. Bumbia Marcelo. Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay. Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil, vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay. Bumbia Marcelo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cumpe a mí! ¡Cumpe a mí! Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y pa' colmosa bollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que es rico Es que se abre un bombón asesino, se abre un bombón que es latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón calzamiento Salga el bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Es que es como el bombón Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y pa' colmosa bollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que es rico Es que ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Salga el bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me como el bombón ¡Espérate! 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 ¡Bombón! ¡Cumple aquí! ¡Cumple aquí! ¡Cumple aquí! Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien contigo ha jugado Y dices ¡Cumple aquí! ¡Cumple aquí! Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Y las manitas, las manitas de arriba Como todos los bombones y asesinos ¡Cumple aquí! ¡Espérate! 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 ¡Cumple aquí! ¡Cumple aquí! ¡Cumple aquí! ¡Cumple aquí! Ella se agita Por la noche mueve la cinturita Y pa' colmoza polla La cordita El meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ríe Es que se abre un bombón asesino, se abre un bombón de latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sájale el bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiera Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Es como el bombón Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y va con musas bolleras cortitas, el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ríe Es que se abre un bombón asesino, se abre un bombón que latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sájale el bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiera Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me tomo el bombón Espérate, espérate, somos... ¡Gublarí! 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 Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tu volver con quien contigo ha jugado Y dice ¡Compia a Cris! ¡Compia a Cris! ¡Compia a Cris! Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena Y me llevo a mi morena, que buena pa' gozar Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena Y me llevo a mi morena, que buena pa' gozar Pero que lindo caminar por la base Por la calle corriente y a la boca llegar Estoy de fiesta, llegó la noche buena Pero con mi morena goza la navidad Hoy noche buena y después navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes van a comentar nuestra es Un año nuevo de felicidad Que noche buena y después navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes van a comentar nuestra es Un año nuevo de felicidad Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena Y me llevo a mi morena, que buena pa' gozar Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena Y me llevo a mi morena, que buena pa' gozar Pero que lindo caminar por la base Por la calle corriente y a la boca llegar Estoy de fiesta, llegó la noche buena Quiero con mi morena gozar la navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes van a comentar nuestra es Un año nuevo de felicidad Que noche buena y después navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes van a comentar nuestra es Un año nuevo de felicidad Una vez me quedé Hay dormido en la playa Y allí yo soñé Que del cielo bajaba Que del cielo bajaba En el cambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicada Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Las parejas de estrellas Una esperma llevaba Carrusel de colores Parecía la cumbiaja Y de pronto surgió Una reina esperada Y la Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas Las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Esa es la cumbia romántica Y un himno imperial Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas Las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Cumbia Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer A ti mujer Que mal me pagas Las golondrinas Yo que te tuve en mis brazos Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas Que mal me pagas Que mal me pagas Buscando ansiós Buscando ansiosa Buscando ansiosas En donde formar El sonido de amor Así buscando Cada mañana En que mi vida Un soñado A ti mujer Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mí y hasta me niegas lo que yo te di Ay, qué mal me paga Lo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí y hasta me niegas lo que yo te di Ay, qué mal me paga Vaya, pero mira qué rica mi secretaria ¡Churro! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Qué rica secretaria es la que tiene fe Una igualita esa quisiera yo tener Qué rica secretaria es la que quiere fe Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Qué rica secretaria es la que tiene fe Una igualita esa quisiera yo tener Mira qué rica secretaria es la que tiene fe Una igualita secretaria es la que tiene fe Una igualita esa quisiera yo tener Qué rica secretaria es la que tiene fe Una igualita esa quisiera yo tener Qué rica secretaria es la que tiene Una igualita secretaria es la que tiene fe Una igualita esa quisiera yo tener Sí Sí Qué hermosas son las noches de luna y el cielo estrellado Qué cosas más divinas se dicen Los enamorados Qué hermosas son las noches de luna y el cielo estrellado Qué cosas más divinas se dicen Los enamorados Mari Mari, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Mari Mari, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado ¡Muy bien! ¡Qué dicha más bonita y siento cuando tú me besas! Mirando las estrellas de tu hombro, cuando tú te alejas ¡Qué dicha más bonita y siento cuando tú me besas! Mirando las estrellas de tu hombro, cuando tú te alejas Mari Mari, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Mari Mari, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado ¡Vaya sabor! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaba la papaya, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban las manzanas Se acaban los tomates, se acaban los pelones Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Con estos tambores, dedico esta canción A todos los países de América Como, de Colombia a la Argentina Salí yo de Colombia, rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca, también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Cochabamba Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje, rumbo a la Argentina Y la tierra del Tango, también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, por Inglaterra y Brasil Vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Cuando llega el carnaval, se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar, solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a acordar de mi tierra panameña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera Son las cosas que yo tengo para gozar la vida entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Cuando llegue el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar ¡Sí, señor! Un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Café calientito, mi negra, pa' poder entrar en color Café calientito, mi negra, pa' poder entrar en color Solo te pido, mi negra, pa' mi pobre corazón Solo te pido, mi negra, pa' mi pobre corazón Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Ay, 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 mi negra, dame café calentito Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Ay, 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 mi negra, dame café calentito A ver, es el café negra, a ver cómo está Ay, 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 ¿qué tal? Vamos, negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Vamos, negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Que come este cafecito pa' mi pobre corazón Que come este cafecito pa' mi pobre corazón Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Ay, 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 mi negra, dame café calentito Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Ay, 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 mi negra, dame café calentito Es sabroso de un café Así como es la canterosa Cambor negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Cambor negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Que come este cafecito pa' mí y por el corazón Que come este cafecito pa' mí y por el corazón Ay, ay, ay mi negra, duvete un poquitito La, 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 la Con su follera coloran, por eso le digo a mi negrita, gozo y caram Con su follera coloran, ay vení pa' acá, vení mi negra soledad Con su follera coloran, con su movimiento esa morenita se goza Con su follera coloran, a mi lampío pío, a mi lanza osa oye mamá Con su follera coloran La 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 Ay, cuando la canta Soledad, yo me pongo contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, con ritmo sabor a pimienta Como estará de contento a oye caramba Con su follera coloran, por eso le digo a mi negrita, gozo y caramba Con su follera coloran, ay vení pa' acá, vení mi negra soledad Con su follera coloran, con su movimiento esa morenita se goza Con su follera coloran, a mi lampío pío, a mi lanza osa oye mamá Con su follera coloran Voy a empezar mi relato con alegría y con afán Voy a empezar mi relato En la población del plato Se volvió un hombre Caimán En la población del plato Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán El Caimán se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán El Caimán se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán El Caimán se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán El Caimán se va para la Barranquilla Llegó mi compañera Santander de Batuta La quiero solamente pa' bailar la cuña Llegó mi compañera Santander de Batuta La quiero solamente pa' bailar la cuña No quiero enamorarla, no quiero yo besarla No quiero enamorarla, no quiero yo besarla Me quiero solamente pa' bailar la cucha Va a bailar la cucha Ay, fregonando, quiero amanecer Un amante en el mundo, quiero amanecer Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer De porro gozando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer Gozando, quiero amanecer Cantando, quiero amanecer 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que he pasado un siglo tan separado Y me parece que he pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Si yo tuviera plata, diría más de plata Si yo tuviera coche Como no tengo nada como tú bien lo ves Voy a la costanera y no voy a ser tropeza Si yo tuviera plata, diría más de plata Si yo tuviera coche Diría bariloche La moscura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta moriría Caramba Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta moriría La casa está sola La casa está sola Sola está la casa Desde que te fuiste Todo terminó Pues hasta el jinguero Que alegre cantaba Al notar tu ausencia También se marchó La casa está sola Sola está la casa Mi amor Con el pelo Ruego mi bien Vuelve por favor La casa está sola Sola está la casa Mi amor Con el pelo Ruego mi bien Vuelve por favor Adiós, adiós corazón Adiós, adiós ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós ilusión Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con su lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con su lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós ilusión Adiós, adiós, corazón, adiós, adiós, ilusión Adiós, adiós, corazón, adiós, adiós, ilusión Un matecito que me dio la negra Juana, no duermo de noche, tampoco la mañana Un matecito que me dio la negra Juana, no duermo de noche, tampoco la mañana Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito No me desmates tan seguidito, en cada mate que tú me dabas, tenía yuchito Tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito Tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Esta cumbia nació al arrullo del mar Una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio un sabor celestial Y el latir de tu pecho, tu vibrante compás No te vayas corazón, te sentimos ya a morir No te vayas corazón, te sentimos ya a morir No te vayas corazón, te sentimos ya a morir No te vayas corazón, te sentimos ya a morir Fue preludio de amor, un poema sensual Una dulce química, te sentimos ya a morir Una dulce quimera, te invitaba a soñar Todo aquello pasó, tal vez no volverá Pero el último beso, no lo puedo olvidar No te vayas corazón, te sentimos ya a morir No te vayas corazón, te sentimos ya a morir Esta cumbia nació al arrullo del mar Una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio un sabor celestial Y el latir de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, te sentimos ya a morir No te vayas corazón, te sentimos ya a morir Ya es muy tarde mi amor, para volver arrepentida Me dices en tu carta, que estás arrepentida Que deseas volver, a estar en mi vida Me dices en tu carta, que todo te perdone Yo no puedo aceptar, que me traiciones Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del pueblo Y me encontré contigo, y me dices veneno Me dices en tu carta, que estás arrepentida Que deseas volver, a estar en mi vida Me dices en tu carta, que todo te perdone Yo no puedo aceptar, que me traiciones Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del bueno Y me encontré contigo, y me encontré contigo Y me diste veneno No insistas mi amor, ya es demasiado tarde Me acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del bueno Y me encontré contigo, y me diste veneno Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del bueno Y me encontré contigo, y me diste veneno Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde